Chupa el perro como ven tengo el libro de Germán asi es como empieza y aqui se lo puede dar a alguien, aqui dice para de y aqui dice chupa el perro uno que otro con mi cejo bueno yo ya voy por este episodio del capitulo ochenta y ocho como ven son muchos capitulos miren esta tiene imagenes jugate con tu novia novia yo voy por aqui por la página ochenta y ocho y como ven hay diferentes como aprende tus errores jugate con tu novia novia haz una buena obra haz una buena obra por un extraño enamorate localmente adopta una mascota adopta una mascota por mas viaja por el mundo y miren aqui dice una cosa que dice lo que podrias enfrentarte y y algún germancejo para afrontar no entiendes germancejo de consejo es hecho por perro es gracioso y aqui sale una guia y varias cosas viajes por el mundo travesuras en el colegio y donde sea y el primero es adaptarte al cambio y nada mas solo queria mostrar el libro chupa el perro que lo venden aqui en milagro es una tienda justo a guinza que esta la iglesia central y despues vas a la a ver vas a la a la izquierda y despues hay un comercial que dice guinza y ahi venden libros pero solo venden de mañana como a las 11 o 10 ahi y yo lo consegui como a las 12 y media si germancejo y bueno este es el libro y yo me preguntare un libro pero mucho chiquito asi que cha chao